Muy buenas chavales, bienvenidos a otro vídeo de BudelingWeb y ya nos han hecho oficial, nos han revelado todo el mapa de la 1.1, todas las cosas que van a llegar, un montón de cosas, ya hemos ido viendo leaks, ahora es de manera oficial chicos y vamos a verlo. Para ello nos vamos a ir a la página oficial de ellos, que os voy a dejar los enlaces a la descripción del vídeo para que lo podáis ver un poquito tranquilamente, pero bueno, nos viene una preview del mapa del monte firmamento y bueno, pues vienen ya un poquito los eventos que van a llegar, un poquito todas las zonas para que conozcamos bien el mapa nuevo completo. Aquí tenemos primero el evento, cuentos desde el monte firmamento, un área de exploración que pide como requisito nivel 14 de unión y como recompensa nos van a dar pues todo esto, pues sobre todo lo que nos interesa son los astrites y material para subir nuestros ecos, creo que es lo más importante, habrá que ir haciendo varias etapas, dice que está dividido en cuatro etapas, que se va a desbloquear según vayamos progresando la historia principal y bueno, pues habrá que hacer misiones de exploración, puzzles, retos de batalla, etcétera, vale, un montón de cosas. Luego, bueno, pues viene otra zona, vale, que es como una colección de fotos o algo así, que también, bueno, la fecha del evento es hasta el día 13 de agosto, vale, bueno, básicamente dice que vamos a tener que buscar pistas, explorar el área y hacer las fotos correctas buscando objetivos determinados, etcétera. También, pues básicamente material para subir los ecos, subir las armas, subir a nuestros resonadores y sobre todo el astrites, lo más importante. Bueno, luego también viene alguna, algún área de exploración con diferentes misiones que van a ir saliendo. Luego esto, pues yo no sé exactamente qué corresponderá, pero seguramente sea alguna batalla, vale, con disonancia está, citas, cosas de esas. Un nuevo arma, vale, nos han llegado, va a llegar un nuevo arma que va a ser de rango tres estrellas, vale, es un espadón, vale, una espada de dos manos que, bueno, pues de tres estrellas. Bueno, lo que es bueno es que vayan añadiendo armas de rango bajo, no solo de rango alto, vale, y no solo armas que vengan con el banner, sino también que vayan añadiendo armas de tres, cuatro estrellas para que vayamos recolectando. Al final eso es lo interesante, vale. Y luego viene, pues aquí, más partes del mapa, que básicamente es todo lo más chulo, vale, visualmente, pues la verdad es que ha mejorado mucho la paleta de colores de la nueva área, de la nueva zona. Creo que se echa un poquito de menos una paleta de colores un poquito más, colores un poquito más vivos, diferentes, no colores tan oscuros. Y bueno, pues aquí vemos al centinela yue hecho piedra. Luego tenemos aquí otra zona con un pequeño puente, esta zona así un poquito de colores anaranjados. Luego, pues tenemos alguna especie de cueva. Luego tenemos este risco por aquí, también un poquito. Bueno, aquí tenemos la Crestalón, los bucles temporales. Esto imagino que sea algún tipo de batalla o algo. Bueno, un área de descanso, bueno, una zona interior. Y bueno, pues tenemos aquí un poquito todo lo que es el mapa, vale. Paso de los buscadores de la verdad. Bueno, pues un poquitillo. Estamos viendo todas, todas, todas las áreas. Y bueno, pues esto sería la ciudad de Juanlón. Aquí al completo. Lo bueno de esto es que van a venir nuevas tiendas donde vamos a poder comprar más materiales, que al final es lo que nos interesa, poder comprar materiales. Porque la tienda que tenemos ahora, ya muchas de las cosas las hemos gastado. Y no vamos a poderlo comprar, no se refresca. Entonces, bueno, pues otra tienda para comprar objetos está bien. Vemos que tienen muchas zonas de aguas termales, porque esto debe ser aguas termales. Vienen aquí, pues un poco la puerta del monte de firmamento. Un nuevo personaje, Shinji, que imagino que salgan invocaciones próximamente, quizás después de Changli Jinshi. No lo sé. Y bueno, pues vemos aquí un lago termal o más lagos termales. Bueno, pues un poquitillo todo. Luego, pues aquí otra zona que debe ser esta, pues de más investigación y demás. Y mira, aquí abajo vienen un poco ahora las tiendas, vale. Las tiendas de souvenirs, que podremos comprar diferentes objetos, materiales de ascensión a los resonadores, etc. Farmacia, donde también podemos comprar un montón de objetos. Y bueno, pues un poquitillo toda la información de la 1.1 ya la han revelado de manera oficial. Ya hemos ido viendo mucho material a través de los leaks que habéis ido viendo en el canal y de la página de Reddit de Wikileaks. Pero bueno, ya siendo de manera oficial, estamos a menos de una semana. De hecho, estamos a 4 o 5 días del lanzamiento de la 1.1. Y estamos también a puntito de que se acabe el banner de esta mujer, de Jin Lin. Que si no habéis terminado de sacarla y tenéis interés, pues aprovechar, vale. Te quedarían 3 días para que se acabe su banner y su arma, vale. Un poco para que tengáis un poquito en cuenta ese dato y demás. Chicos, abajo suscribiros, campañas, notificaciones y memos cardíacos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao.